Le vamos a poner el nombre DC01 Todos tienen que poner el mismo nombre DC01 Todos Le voy aquí Cuando dice nuevo Luego Le vamos a poner DC01 Todos tienen que poner ese nombre El tipo Vamos a poner 2016 De 64 bits Los servidores Solo vienen de 64 bits 32 bits Ya No se ve nada No se ve Le ven click aquí Donde dice versión Le ven click donde dice versión Le ven click donde dice versión Y busque 2016 De 64 bits Esta al ultimo Al ultimo Entonces Aquí tenemos que DC01 Aquí la carpeta donde se va a grabar el disco virtual Windows Necesitamos operativo Lo conoce 6 Ya tengo solo el video de 32 Vayan a hacer la ayuda de Mr. Rocks Ayuda en que tienen que tener la versión 6 Van acá, se van acá Se ponen ayuda Acerca de Mr. Rocks Y tienen que tener la versión 6.0 Ya casi tienen La versión 6.0 Ya van por allá Ya En la parte de abajo le dejamos tu voz ¿Querdas? Un disco ¿Quién es un disco virtual ahora? ¿Por qué no? La segunda opción Es que hay que poner Y aquí me parecen esas tres opciones ¿Sí? Hay que poner el nombre, ¿no? Consulta número 1 Tienen que saber ¿Qué significa cada opción? Les van a presentar la consulta de qué significa cada una de estas opciones Para este ejemplo Para este ejemplo nosotros vamos a ver el segundo que dice Virtual Hard Disk Cuando hablen de virtualización Los técnicos les van a decir El VHD, VHD, VHD ¿Qué es un VHD? Es un disco virtual, duro, ¿no? Entonces cuando escuchen VHD es otra opción No se me da la consulta Tienen que traerle ¿Cuál es la diferencia entre estos tres módulos? VHDi VHDi VMLK Nosotros vamos a coger En internet Vamos a crear la segunda opción Y vamos a poder crear En almacenamiento Les vamos a dejar que sea Deserrado Un mapa dinámico Vamos a crear Y ya aparece en mi pantalla Le vamos a dar a iniciar a la máquina virtual, ¿no? ¿Cierto? Le doy clic a iniciar Y ahora les tengo que decir ¿Dónde está el sistema operativo? Les damos un clic aquí Vamos a dar un clic aquí ¿Y Mayer? ¿Están bonitas las máquinas? Sí La imagen hizo del Windows Los 2016 Ustedes ya tienen Es un plan de memoria ¿No es cierto? La imagen hizo el sistema operativo En mi caso Está en el CES Este es el sistema operativo Para tener algo Y el software Coge el archivo Que es para hacer Que dice Windows 0 En el 2016 Data Center EVA Si va a coger De la password Le ponen En el puerto USB 3.0 2.0 2.0 Selecciona el archivo Y le ponen Abrir Debería quedarse así Windows 0 2016 Data Center ¿Y le vamos a dar clic a iniciar? ¿Y le vamos a dar clic a iniciar? Le damos clic a iniciar Y va a empezar a leer los archivos En el sistema operativo ¿Y le vamos a dar una pausa? No se está grabando Porque es el bueno un rato Pausa Gracias